hola qué tal para todos ustedes bienvenidos sean todos y cada uno quisiera informarles que este vídeo fue hecho con toda la intención de poder orientar a la gente que tienen totalmente ignorancia al saber cómo pedir y qué pedir al tiempo de ir con el dentista ya que en el caso mío personal con todos los dentistas que yo fui la gran mayoría en un 95 por ciento casi quiero del 90 al 95 por ciento quiero decirles que me trataron muy pero muy mal casi todos los dentistas que he ido para hacerme cualquier cosa o reparación de dientes me ha tocado una experiencia mal yo entiendo ya un poquitito sobre mi dentadura porque me tuve que informar y todos en general están buscando generar el más dinero posible en lugar de ayuda fíjate tú cuando entras te hablan como que para saber qué tanto sabes sobre dientes cuando ya ven que no sabes nada estás a su merced de que te hagan lo que ellos quieran como ellos quieran fíjense bien en lo que ustedes tienen que cuidar cuando vayan con un dentista comenzamos número uno vamos a hablar de una muela esta es una muela fíjense ustedes la fisonomía de una muela esto negro representa un un hueco que tienes sobre una caries en una muela y comienza un problemita chiquito aquí el problema es más grande porque fíjense la aquí esta línea el hueso que está aquí arriba esto blanco representa el hueso y esta cosa negra no ha llegado a esta segunda cosa amarilla que está le dicen dentina esa es la dentina si esta cosa no ha dañado la dentina todavía estamos a muy buen tiempo de reparar el diente sin problemas cuando esta situación pasa a la dentina ya el diente va perdiendo un poquitito de fortaleza pero les voy a decir cómo si se puede reparar aún así en que esté todavía aquí un diente muchos dentistas ya no te lo reparan cuando estás aquí porque quieren devastarte con tu dinero y quieren hacerte una cuenta grande y te las voy a explicar por qué aquí ya estamos con un hueco de uno un hoyo que si el dentista es honesto y tenías el problema nomás hasta aquí y te dijo que hasta ahí paró ya ya no hay caries pero te dijo que la caries se vino y se extendió hasta aquí cuando llega y agujereó el diente el dentista hasta aquí hasta donde está lo rojo este es el nervio del diente brother cuando tú comas acá cuando le hagas presión a tu dentadura de abajo o de la de arriba como sea y estés comiendo y hagas contacto con el otro diente aquí automáticamente vas a sentir una descarga eléctrica aquí te va a mandar la señal de aquí una descarga eléctrica porque estos son los nervios vivos si tú tenías una infección que no va a ser hasta aquí pero el dentista era un ratero y te quiere robar te va a ser un hoyo desde aquí hasta acá con qué razón muy fácil el dentista va a dejar que te vayas pero te va a trabajar la confianza como que él es muy buena persona como que es el mejor dentista como que es bien honesto te va a regalar algo a cambio te va a hacer regalitos o cosas así te va a tratar de primera como que voy es no 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 que él no daña a nadie pero él sabe perfectamente que ya te dañó él sí sabe y no te dijo te daña y dice este papacito va a regresar cuando pasó una semana a los dos días que ya te rellenó aquí te cobró 300 bien barato porque es que él ya sabe que tú vas a regresar entonces a los tres días le hablas y le dices doctor tengo sensibilidad en la en la muela como y me dan toques si dice mire es que pues estoy comiendo y que caray hombre no pues mire le voy a decir que ese diente pues esa muela yo le le agujere y pues está bien duro ello lo más seguro es de que le está causando la sensibilidad al nervio es que tenía la caries bien profunda él sabe que va por pausas él sabe que no te puede decir todo de una pónganse listos entonces ya le dicen no pues mire este lo único que aplica aquí pues para que no le pase esto lo que puedo hacerle mira este diente si ya te hicieron el daño y no te avisaron ya te robaron para esto hay una solución y hay otros dentistas que se llaman articuladores esos dentistas aunque ya otro te haga desgraciado el nervio aquí hay otros dentistas que son buenos te cambian los puntos de presión y te hace que haga el diente presión aquí mira pero tienes que ir con un dentista bien honesto para que te haga este trabajo para que te salve tu muela y no te quieras sacar más dinero pero si vas con otro ratero te va a cambiar la historia te va a decir que mejor te hagas una corona aquí hace me olvidaba explicarte aquí porque hizo esto el doctor te voy a explicar que te va que te va a ofrecer cuando ya tengas esto aquí mira fíjate el billetazo que se va a ganar fíjate bien él te va a decir que necesitas este trabajo mira aquí que necesitas que te rebajen el diente y él le va a poner la presión como él dice como ya sabe que le va a poner presión aquí y acá no te va a dejar poquito más alto este punto y aquí va a apoyar esta muela él aquí la va a apoyar si él lo quiere hacer así pero si te quiere sacar más dinero te va a decir mire lo que puedo hacer para quitarle la sensibilidad fíjate cómo te va a cobrar más dinero te va a matar este nervio este de aquí le va a poner una inyección de aquí y lo va a matar todo de aquí pero adivina qué ahí eso trae más dinero todavía para él te voy a decir por qué porque este es un proceso medio largo ya no te va a doler el diente y todo se va a solucionar ya se arregló pero ella sabe que esto es por unos tres añitos más o menos en tres años él ya sabe que vas a venir para atrás sabes por qué porque tu diente cuando le mata él el nervio este le está quitando la vida con que alimenta al diente entonces este diente al quitarle esto se va a podrir él ya sabe pónganse listos gente cuando este diente ya no tiene alimentación de esta parte se pudre y qué crees a los tres años se te craquea se te raja el diente de aquí estás y un día cuando menos acuerdas sas pues se craqueó el diente de ahí y paz ya vas oiga doctor a los tres años fíjate bien qué pasa no mira mi diente ya no sirve qué pasa ay qué caray entonces este jale que ya te aventó porque aquí ya son como 500 dólares para ponerte uno de estos entonces te va a decir ah no se preocupe no se preocupe hombre para todo hay solución ahora te va a pasar el al siguiente que es este este mero ahora te va a remover toda esta parte de aquí y te va a poner un tornillo que recibe otro tornillo arriba y luego la tornilla en un diente ese proceso es más complejo y es más caro pero dicen que este comprese cuando tú masticas aquí ahora estás haciéndole cuando estás masticando te está temblando toda la dentadura de acá de abajo porque ahora estás metiendo la presión de arriba se la estás mandando ya a un hueso que está acá ya no hay una amortiguación en esta amortiguación que está aquí miren aquí estos son como amortiguadores para amortiguar cuando el diente tú masticas y el diente se regresa para arriba cada vez que mastica y se regresa ya no va a haber esta amortiguación ya va a ser un tornillo ahí en un hueso atornillado y hasta cáncer te vaya a pegar por un tornillo que no era tuyo tú ya se dieron cuenta cómo hacen dinero los doctores verdad pues ahora que vayas con un doctor no porque lo que te esté hablando es lo suficiente honesto hay unos que hablan muy bonito y te están agujereando tus dientes para llevarte en el proceso y ten cuidado ahora ahí les va otra otro truco que manejan los doctores tienes un problema aquí mira aquí así ahí tienes una caries aquí así viene el doctor y te dice ah no te preocupes te la voy a rellenar llega le limpia le hace un hoyito aquí verdad llega y luego te lo rellena dice bueno ya lo rellenamos ahí ya ya amigo ya se puede ir ya se lo rellene cuando llegas a tu casa a la semana que llegaste a tu casa le puse un pegamento hay pegamentos muy buenos allá en el mercado ahorita súper súper buenos súper buenos pero adivina que el doctor no le conviene te va a cobrar como 500 pesos por este rellenito pero te va a poner un relleno bien falso que se te va a salir en la primera y eso es para que te entre a ti por dentro y no no sirve eso es para que tú cambies tu opinión de los rellenos el doctor te va a poner un relleno malo para que tú cambies tu forma de pensar y a huevo le compres que te haga una corona porque él por esta cosa te cobras 500 600 dólares y por esto te cobra 500 600 pesos entonces a él no esto no le llama la atención esto no es dinero por eso aquí va a estar trabajando contigo en tu confianza para ganarte tu confianza hola señor gómez cómo ha estado su familia cómo le va usted sabe que aquí somos honestos muy sinceros verdad bueno mire mi consultorio bien limpiecito con una este persona aquí que lo atiende bien pero fíjate en la mirada que tienen desde sagaces son bien sagaces te rellenan y se te tira el relleno mala señal amigo es más ya si te agujereó más para abajo y se te tira el relleno aún peor todavía porque ya te dejó y por aquí se te mete la infección y te va a infeccionar toda esta parte de aquí te vamos a llenar de infección ya después aunque no quieras tienes que sacarte eso tienes que actuar rápido con lo que estás haciendo amigo el doctor tiene la obligación y responsabilidad de decirte ya pasamos el hueso porque la infección no ha parado sigue a paladentina antes dile para 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 páramela ahí si va paladentina le vas a ofender el nervio ok entonces ve con un especialista y le oye ya tengo me van a estar haciendo el hoyo yo quiero que si es posible que me cambies el punto de acá de ajuste para que me salves mi muela y entonces si te vayas y rellenes hasta donde tengas que rellenar pero que me salves mi muela eso no debe ser tan caro cambiarte el punto para acá tal vez son mil pesos mexicanos que te cambie el punto de presión aquí y te rellene hasta donde tenga que rellenar pero que sea verdad que está mal el problema hasta acá no vaya a ser que sea un problemita aquí y te lo está haciendo que esté la de está largo el problema hasta acá ahí para que te encuentres un doctor que sea o una doctora que sea suficientemente honesta y no te agujere tu diente donde no tiene que ir a hacer más para no te robarte uy ese es el nombre del juego amigo ellos quieren ganar dinero y que tú vengas a comprar aquí mira mijo sabes cuánto vale este trabajito desde desde que si te dañan el diente si estás tú aquí y te dañan tu diente desde acá aproximadamente en méxico como mil dólares o más unos mil quinientos dólares ellos quieren por cada diente no vas por un diente desde que te llevan haciéndote el primer trabajito aquí luego después trabajándote acá en el matada del nervio y luego ponerte una coronita y luego ya después la coronita no se te a los tres años recuerdas que te dije que se craqueó se rompió entonces ellos saben que sigue lo del tornillo y lo del tornillo es más complejo más trabajo y es una feria ellos quieren que caiga siempre en este punto siempre pero van por pasos no te lo ponen de una no te lo ponen de una si tú llegas y tengo un hoyito aquí no póngame un tornillo pues te estás metiendo tú solo en un problema no tú tienes que ver pero que tienes que ir con dentistas honestos el problema aquí es que si vas a encontrar un dentista honesto brother dudo dudo que un dentista vaya a ver si el problema lo tienes aquí que nomás venga te haga el hoyito ahí y te rellene aquí nomás lo dudo él va a tratar de buscarte el mono no te va a decir nada nomás va a decir ah déjale pico tú exígele que quieres un espejo dile oiga quiero un espejo para estarme viendo hasta dónde va para que le vaya dando despacito para ir viendo hasta dónde va progresando la infección yo así les digo déme un espejo quiero ver mi diente déme un espejo pidan un espejo dónde está la infección te va a decir acá está mire dígale vayas allá poquito porque el gruesor de mi diente no debe estar tan grueso y no quiero que se pase la dentina porque usted sabe hasta dónde está la dentina y usted si lo hace lo va a hacer con todo con sentimiento por favor deme el espejo hágale poquito quiero ver que no está negro ahí le da poquito como lo siente está bien y si todavía no se acaba no lo termine hasta que yo lo vea y tú te chequeas que te eche la luz ves cómo va el hoyo cómo va progresando la profundidad de tu hoyo y investiga cuánto debe ser la dentina para adentro en qué tan profundo está la dentina cada dentina es diferente porque depende de cada desgaste de cada diente si tu diente está desgastado de más aquí de arriba ya tiene mucho desgaste la dentina va a estar más cerquita estamos de acuerdo entonces si ya estás viejo estás más chico estás más joven el diente debe estar más robusto más grande entonces les digo tengan mucha precaución hay mucha gente ratera que quieren sus dientes los quieren dañar y no los quieren ayudar son mentiras los quieren robar espero hayan entendido el concepto yo quise hacer este vídeo para que toda la gente toda la gente de todo el mundo se dé cuenta cómo los dentistas están robando a granel por puños a toda la gente por ignorancia por favor les pido que investiguen dense cuenta yo creo que con esto ya les di información suficiente para que estén educados y no se dejen robar este vídeo lo voy a monetizar porque yo estoy seguro que este vídeo va a agarrar millones y millones de visitas no soy un dentista no soy un profesional pero yo con mi propia dentadura me enseñé todas estas cosas y me pude dar cuenta qué es lo que están buscando los dentistas entonces ahora que voy con un dentista se ve rápidamente la intención de ellos con la mirada se ve que tanto sabes cuando lo agarras cortito le dice no no dame un espejo quiero estar viendo el dale poquito con tu y quiero ver y dale otro poquito y quiero ver y dale otro poquito quiero ver y dime si me vas a poner un pegamento bueno si no para irme de aquí de contigo ahorita porque yo quiero un pegamento de primera y si me lo vas a garantizar el pegamento dime si no me lo vas a garantizar no me hagas el trabajo yo voy a ir hasta un lugar donde me garanticen el pegamento que van a poner y van a ver cómo los dentistas se van a arrepentir de todo el mal que le están haciendo a la humanidad que yo quiero que mucha gente se dé cuenta de todo este mal que está pasando para que dejen estos dentistas estarlo robando a uno me dio mucho coraje salí muy enojado de varios lugares por esta situación que me pasó y no es justo y dije van a ver voy a hacer un vídeo voy a educar a toda la humanidad para que se les acabe su jueguito muchísimas gracias voy a quitar los comentarios porque bueno saben que voy a dejar los comentarios que comenten porque la mayoría de personas de dentistas van a comentar porque todo esto está en su contra todo esto está en su contra y van a estar comentando que este es de este vídeo pero lo voy a dejar saben por qué para que lo comenten y ustedes también vean y dense cuenta y fíjense bien y vayan con el dentista cuando vengan de regreso comenten el vídeo para que la gente vea los comentarios digan si exactamente me pasó lo que dijiste experimente y mira me quiso robar bueno que tenga un buen día